Se juega las finales, recién acaba de terminar el tercer y cuarto puesto, se enfrentó el equipo de Chelsea contra Juventud, salió airoso ganador por penales, el equipo de Juventud como tercer mejor equipo del campeonato, y el cuarto salió el equipo de Chelsea. ¿Todos los muchachos que están jugando son partícites y protagonistas del centro paraguayo? Sí, de hecho que sí, esto no se puede hacer solo, la verdad que con la ayuda de todos se lleva adelante todo esto, y la verdad que hoy estamos teniendo de lunes a lunes actividad en el club, los lunes solamente tenemos un solo turno, después de martes a sábado tenemos doble turno, los domingos también todo el día el deporte, el próximo domingo ya reitero la invitación, ya le he dado la invitación a todos los que quieran participar en el campeonato de fútbol, hacemos un relámpago el domingo, ya para inscribir nuevos equipos, y el próximo domingo está arrancando otra vez el siguiente campeonato. Juventud que está trabajando, pero también se toma su tiempo para el pre-entrenamiento. Sí, por supuesto que sí, claro que sí, vienen a entrenar acá y Dios mediante, bueno, estamos luchando para ingresar a la Liga de la Costa, hay mucha juventud acá, queremos darle posibilidad a los chicos, para que puedan surgir, y bueno, esa es la idea, pasa que es un poco caro como para poder entrar de golpe, y de a poco vamos haciendo esto, y esperemos que para el año que viene podamos ingresar a la Liga de la Costa. Bien, por otra parte, sé que en el boxeo hay buenos emprendedores entrenando. Sí, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 a 30, hay boxeo, y las que quieran venir a participar, tanto chicas como hombres, pueden venir a practicar, no hay edades, tampoco sexo, así que es importante, están entrenando mucho, y la verdad que hay ya algunos chicos que están buenos ya como para participar, en cualquier lado, así que es importante, y es todo gratuito, eso es lo más importante, porque el club abre sus puertas a todos aquellos que se organizan y quieran venir a participar acá. Una pregunta al margen, ahí lo veo al referee tratando de lidiar con los dos equipos, ¿de dónde salió el referee? Bueno, este es una persona también que es acá del centro paraguayo, ya antiguo, son los primeros, digamos, que estuvieron acá, los padres de él también, hicieron mucho acá, y él hoy por hoy está ayudando también, fue presidente en algún momento también de la institución, y por ello que ahora me siento orgulloso y contento con toda la gente, porque se están acercando de todo tipo de personas, y a colaborar, y eso es lo más bueno de todo, y en este caso está arbitrando las finales, y bueno, los chicos quiero destacar, los equipos participantes, un aplauso para ellos, y mi agradecimiento sincero, en nombre de toda la comisión directiva y de la institución, porque se han comportado maravillosamente bien en estos dos campeonatos, que estamos llegando a las finales, así que es muy importante eso, y quiero rescatar y agradecer a los chicos el buen comportamiento durante todo el campeonato.